El Máster Artes Gráficas de la Universidad Politécnica de Valencia organiza la exposición Remate Final en el Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad, que se compone de 36 obras que exploran la figura del remate entendida como el trazo final donde termina el carácter tipográfico. Remate Final es una exposición sobre experimentación tipográfica. Con Remate Final lo que queríamos era experimentar y que los artistas empezaran a crear o comunicaran lo que quisieran comunicar a partir de lo que se supone que es el remate de una letra en la tipografía, que es esa terminación que tienen algunas familias tipográficas. Pues en esta exposición efectivamente tenemos 36 obras creadas por artistas y diseñadores del ámbito nacional e internacional. Tenemos obras, por ejemplo, que vienen desde Estados Unidos, de Diego Vinesman, por ejemplo, y obras de artistas de reconocido prestigio como Ima Picó, Boque Bazán, Andreu Balius, Pepe Jimeno, Premio Nacional de Diseño. ¡Gracias! 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 Llevamos ya 10 años desde el Máster de Artes Gráficas trabajando codo a codo con el MUBIIM en crear estas exposiciones en torno a la experimentación tipográfica. La exposición remate final está en el Museo Valencia de la Ilustración de la Modernidad, MUBIIM, y se inauguró en junio y la tenemos hasta finales de septiembre. ¡Gracias a ustedes! ¡ Lee T